Hola Josefina, como te va a ti, me recuerdas Josefina, como lo hago yo, tu decías siempre así, haciéndote amor, te acompañaba acá, te acompañaba allá, mi paraguas te gustaba, debajo del fiamé, fue aquella primera vez que te besé aquí, maravilloso fue, no hubo nada igual, cuando solita yo estaba, soñaba con tu amor, hoy por eso vengo a ti, por si deseas amor. Hola Josefina, como te va a ti, me recuerdas Josefina, como lo hago yo, tu decías siempre así, haciéndote amor, te acompañaba acá, te acompañaba allá, mi paraguas te gustaba, debajo del fiamé, fue aquella primera vez que te besé aquí, maravilloso fue, no hubo nada igual, cuando solita yo estaba, soñaba con tu amor, hoy por eso vengo a ti, por si deseas amor. Maravilloso fue, no hubo nada igual, cuando solita yo estaba, soñaba con tu amor, porque tu amor, fue todo para mí, mamá, siempre te recuerdo, en mis horas, dulces de ilusión. ¿Dónde estás? Quiero tu voz, quiero ir, oh mamá, que triste estoy, Yo sé que aunque estés lejos, velarás por mí ¿Dónde estás? Quiero tu voz Quiero oír, oh mamá, qué triste estoy Yo sé que aunque estés lejos, velarás por mi madre Yo sé que aunque estés lejos, velarás por mi madre Yo sé que aunque estés lejos, velarás por mi madre